Unimos a todo el Perú A través de este canto que es el pueblo Nuestro folclor Yami Producciones Y la reina imagen La voz Amor prohibido había sido Amor de otra había sido Amor prohibido había sido Amor de otra había sido Tú eres casado Yo soy soltera No puedo, no quiero ser tu amante Tú eres casado Yo soy soltera No puedo, no quiero ser tu amante Chicas, hacemos el clarito Vete Ya de mi lado No quiero verte Ya nunca más Sigan, sigan Mentira Siempre mentira Amor de otra había sido Amor de otra había sido Amor prohibido Amor prohibido había sido ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué? ¡Por qué gritan a las mujeres! Tranquilo chicas, tranquilo Si otros te engañaron ¿Cómo piensas que yo voy a engañarte? Y nos vamos a Chile El hermano país Ahí está Tiamela, amebus Me engañaste, me traicionaste De mi cariño tú te burlaste Me engañaste, me traicionaste De mi cariño tú te burlaste Tú eres casado, yo soy soltera No puedo, no quiero ser tu amante Tú eres casado, yo soy soltera No puedo, no quiero ser tu amante ¡Que canten todas las sufridas! Vete, yo estoy a mi lado No quiero verte Ya nunca más Mentira, siempre mentira Amor de otra Había sido Vete de mi lado Ya no quiero verte Amor prohibido Tú habías sido Vete de mi lado Ya no quiero verte Amor prohibido Tú habías sido En el país de los rascacielos Están los hundidos Silvia Díaz Mebus ¡Eso sí! ¡Vamos! Ya está voltecita Para ti corazón ¿Y dónde están los amigos de Huacho? ¡Oye Walter Mebus! ¡Ramulito Osto! ¡Sigan gozando, sigan bailando! ¡Eso es palmito que suene! ¡Eso es! 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 ¡Vamos Violeta! ¡Como se baila en patas! ¡Hombritos! ¡Hombritos! ¡Cinturita! ¡Cinturita! ¡Constante París Osto! ¡Nos vemos en Rirú! ¡Vamos! ¡Violeta! 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 Gracias por ver el video.